me da mucho gusto estar aquí con ustedes me hubiera gustado estar en Guadalajara pero bueno estamos en esta situación y bueno espero que todos estén muy bien y sus seres queridos y bueno cuídense cuídense mucho me recordó y por eso puse la foto ahí para recordarnos que pues hay que cuidarse y como les decía Ariane trabajo para IBM pero esta plática es acerca de la seguridad en el código abierto en open source un poco más de mí ya oyeron la introducción mi pasión es la tecnología y open source es en lo que he trabajado en los últimos 10, 15 años también me encanta viajar he viajado mucho de placer y de negocios aunque este año pues nada estoy estado aquí en mi casa desde las desde enero y deportes pues me gustan todos los deportes ya no juego nada pero me gusta me gusta verlos mi experiencia es principalmente como gestión en product manager en gestión de producto y también como solution architect y ahora lo que me dedico es especialmente al programa de open source dentro de dentro de IBM dentro de la organización que se llama IBM Z y Linux One algunos de ustedes no reconocen eso IBM Z también es lo que también normalmente le llaman mainframes que ahora son muy muy diferentes soy mexicano de la ciudad de México estudié en la en la UIA en la Ibero allá en la ciudad de México pero tengo 20 más de 21 años viviendo en en Estados Unidos vivo en el área de de Boston y como les comentaba de de me ha tocado viajar por por todos lados he estado de trabajo en muchos países de Latinoamérica me da mucho gusto también escuchar que que parece que tenemos gente de de muchos países de Latinoamérica creo que 18 entonces es excelente felicidades por el por el éxito de este de este evento de del nada más quería comentarles rápido de de mi experiencia en código abierto porque soy realmente me ha me ha apasionado trabajar en esto y y bueno trabajé en en algunos en un par de startups y después fui a trabajar a Red Hat por medio de de una adquisición después de una adquisición y ahí fue donde aprendí mucho mucho más de 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 lo que es código abierto no nada más como ustedes saben no nada más es estar el código es disponible y gratis es mucho más todo el aspecto de las comunidades y los contribuidores también después de ahí fui a a un proyecto que algunos de ustedes lo conocerán AppCelerator que es un SDK para para crear aplicaciones móviles todo en código abierto teníamos una una comunidad de más de 100 mil desarrolladores usando el SDK tuvimos más de un millón de downloads así que que bastante exitoso ese proyecto de código abierto de open source y después fui a trabajar a a parte de la integración con un startup que se llamaba SourceClear a Veracode que que es donde me enfoqué a manejar el producto de de seguridad para código abierto y es a lo que les voy a platicar el el día de hoy entonces ahí están mis datos si quieren poner en en contacto me gusta empezar mis presentaciones y yo sé que este tema ya han estado ustedes escuchando en los últimos días todo acerca de 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 casos y de todo lo relacionado con código abierto pero me gusta empezar motivándolos no este si ustedes están trabajando en código abierto o piensan en trabajar en código abierto están en lo más avanzado de la tecnología todas las nuevas tecnologías el día de hoy se están desarrollando abiertamente ustedes ven los vehículos autónomos todo el código la mayoría del código está ahí en ustedes van a GitHub o a GitLab y ven en los repositorios que están abiertos pueden ir a ver pueden ir a ver el código pueden ir a ver exactamente cómo se está haciendo lo mismo para realidad aumentada o realidad virtual inteligencia artificial machine learning deep learning blockchain y cyber security la seguridad cibernética entonces todo lo nuevo todas las nuevas tecnologías se están desarrollando o por lo menos los bloques iniciales la infraestructura toda es basada en código abierto en open source entonces yo les preguntaría les preguntaría ustedes el día de hoy se subirían como pasajeros a uno de estos vehículos autónomos se sientan se sientan atrás y lo dejan que los lleve sin ningún problema entonces yo creo que algunos de ustedes dirían bueno sí, yo sí me subo algunos de ustedes dicen no, no me subo claro que no me subo y creo que la respuesta correcta es si hay seguridad si hay si el software que maneja estos vehículos tiene seguridad y ahí estamos hablando de seguridad en open source entonces de esto les voy a les voy a platicar y bueno también algunos números aquí yo creo que algunos de ustedes ya conocen estos números pero realmente me gusta mostrarlos porque son impresionantes hay más de 100 millones de repositorios en github el día de hoy más de 50 millones de usuarios la gran mayoría programadores en github el día de hoy sourceforge si no lo conocen es un website que les ayuda a crear proyectos de código abierto de open source tienen más de 500 mil proyectos y luego las fundaciones las fundaciones hemos escuchado pláticas de miembros de algunas de estas fundaciones por ejemplo las más importantes o por lo menos las que tienen más proyectos son la de Linux la de Apache y la de Clipse bueno ahí están los números de proyectos que tienen en este momento y siguen creciendo y estos proyectos van en serio ya para que sean aceptados en estas fundaciones es que que han crecido que hay muchos usuarios y que hay muchos contribuidores entonces algo que creo que todos queremos aspirar a que nuestros proyectos sean parte de estas fundaciones y que se le reciban más apoyo pero mi punto aquí es de que esto es enorme y va a seguir creciendo entonces estamos en el mejor lugar en el aspecto de open source y cuando vamos de desarrollo y cuando hablamos de código bueno todos ustedes que que desarrollan van a reconocer estos estos repositorios de de componentes o de librerías ¿verdad? si están trabajando con javascript con OJS bueno van a a npm si están trabajando con javascript lo más seguro es que van a a maven central ¿no? y así con python o en dotnet with with nuget pero vean los números y lo más impresionante de estos números o sea más de 1.3 millones de paquetes en npm por ejemplo lo más impresionante es el número que tiene ahí después ¿no? el que hay 824 módulos al día al día ¿no? entonces es impresionante ahí tiene la página de de donde saqué estos números se me desconectó aquí ahí está ahí tiene la página donde usé la fuente que se llama module counts donde pueden ustedes ir a revisar estos números creo que los actualizan diario para para que para que los revisen y no puedo dejar de hablar de código abierto sin hablar de linux ¿no? y linux yo creo que sin duda si no es el más exitoso uno de los proyectos más exitosos en 1991 fue cuando linux Torvalds hizo su primera distribución de linux es como se se inventó linux o sea vamos para 30 años y linux ahora corre en todas las plataformas ¿no? todas y ustedes pueden reconocer algunos de los arquitecturas de procesadores como arm o x86 power spark todas corren en linux y lo más importante es es de los usos ¿no? pueden ser desde el teléfono si es android que es basado en linux o un proyecto en una raspberry pi o algún servidor o algún servidor de los grandes o los que les llamaban antes mainframes como linux one y bmz que son los que yo trabajo todos utilizan el mismo linux la única diferencia es que tiene que compilarse la distribución tiene que compilarse en el procesador correspondiente pero la función linux es exactamente la misma ahora hablando de seguridad linux por por haber sido tan exit por ser tan exitoso y con una gran cantidad de contribuidores pues cuando hay algún bug o alguna vulnerabilidad se se resuelve rápidamente ¿no? entonces las las compañías que distribuyen linux comercialmente compañías como red hat o como canonical o como suce ellos tienen lo que llaman advisories y inmediatamente publican si hay algún sobre todo en cuestiones de seguridad si hay alguna vulnerabilidad entonces lo que esto hace es que linux siendo un proyecto de open source tan exitoso también atiende problemas de seguridad muy rápidamente inmediatamente entonces no por nada sigue siendo tan exitoso y va a seguir va a seguir creciendo va a seguir creciendo porque cualquier otra plataforma que salga lo más probable es que sea basada en linux ok entonces cuando estamos hablando de seguridad en open source en el software de open source en el código que ustedes van y buscan en alguna de las librerías de las que les acabo de comentar lo que estamos hablando es de vulnerabilidades ¿no? entonces la seguridad en código abierto es identificar es que existen vulnerabilidades hay que encontrarlas hay que identificarlas ¿no? lo otro importante es que las librerías del código únicamente parte de la librería es donde va a haber o donde va a existir la vulnerabilidad es decir una librería puede tener muchas funciones ¿no? lo que le llamamos métodos bueno únicamente un método es el que lo más probable es uno en algunos casos serían más de uno pero lo más probable es que sea un solo método o una función dentro de la librería la que tiene la vulnerabilidad ¿ok? ese es otro punto muy importante cuando estamos hablando de seguridad para en open source y bueno otros datos o términos que deben de conocer son los CBEs que son Common Vulnerability Exposure ese es un identificador un identificador que se le asigna a las vulnerabilidades que han sido reportadas ¿ok? el CBS es el score que se le da entonces se le da de crítica prioridad alta prioridad media prioridad baja hay de hecho dos versiones versión 2 y versión 3 que cambia un poquito el orden o el número de severidad o de prioridades que se le asignan entonces cada vulnerabilidad si es reportada si tiene un CBE va a tener también su score que se refiere a si son críticas o si son medianas o de bajo riesgo ¿no? y otro punto muy importante cuando estamos hablando de vulnerabilidades es de que no todas han sido reportadas ¿no? es decir no todas tienen un CBE entonces y este es un aspecto que está creciendo mucho voy a platicar un poco más de esto más adelante pero este es el otro aspecto hay vulnerabilidades que no han sido reportadas pero están en el código si ustedes van al repositorio en GitHub ven el código y ven que hay una vulnerabilidad aunque no haya sido reportada entonces ¿cuál es el riesgo? y creo que bueno suena muy obvio ¿no? bueno pues si hay una vulnerabilidad esa vulnerabilidad puede ser explotada es el punto ¿no? vulnerabilidades existen en el código realmente se convierten en un problema cuando cuando se explotan esas vulnerabilidades ¿no? y a partir de ahí es cuando hay lo que llaman brechas de seguridad ¿no? que se salen las noticias que esta compañía este fue hackeada y miles o millones de de datos o de información de clientes o de usuarios este fue publicada ¿no? el caso el caso más famoso cuando cuando hablamos de seguridad en open source el caso más famoso fue en mil novecientos en dos mil dos mil diecisiete hace tres años con la compañía Equifax aquí en Estados Unidos atacaron una una vulnerabilidad una librería de java específica y con esto fue explotada y se expuso los datos de ciento cuarenta y cuatro millones de usuarios de consumidores incluyendo incluyen básicamente la mayoría de los de la gente que tiene un registro de un historial de crédito en Estados Unidos sus datos están ahí y yo yo fui uno de ellos por cierto y es el el caso más conocido porque se le atribuye específicamente a una librería de de open source y el otro punto de riesgo que vamos a hablar también un poco más adelante es de se notifica la vulnerabilidad entonces qué pasa bueno los que están usando ese software tienen que parcharlo si ya está ya se resolvió esa vulnerabilidad hay que parcharlo ese tiempo entre que se parcha y no lo parchan es lo que pueden aprovechar los los hackers para 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 atacar sus sus aplicaciones que aquí hay unos ejemplos los voy a comentar muy rápido y por eso le puse un poco más de texto ahí para que ustedes puedan leerlo los hay muy pocos casos en los que se reconoce o se publica que fue la a consecuencia de una librería específica son muy pocas veces se sabe qué librería fue la que explotaron normalmente cuando las compañías tienen una una brecha pues dicen que hay una brecha que que hubo problemas que se expusieron datos de sus clientes el problema que hubo pero no dicen cuál fue cómo fueron atacados y eso es otro tema de conversación he estado en pláticas en las que platicamos de que bueno cómo no por qué no se publica esto tanto en cualquier país del mundo no hay ninguna legislación por ejemplo como cuando hay un accidente aéreo hay un accidente aéreo y por por ley en la mayoría de los países se tiene que publicar cuáles fueron las causas del accidente aéreo debería de haber ese es el punto de discusión algo así para brechas grandes de seguridad en las que se debería de reportar dónde fue el problema la mayoría pasa en el código abierto porque la mayoría del código es código abierto hay un dato por ahí que bueno lo muestro más adelante pero hay datos en los que su código es 90 99% basado en librerías de open source y la parte que ustedes agregan es algo muy es un porcentaje muy muy bajo entonces si todo es código abierto es importante saber cuáles son las librerías que son afectadas entonces por la mayor de los casos no se sabe cuál es la librería la que fue explotada pero aquí hay unos casos que se hacen famosos los que hacen famosos son los que reciben su logo y les ponen su nombre y su logo por ejemplo Heartbleed que fue una librería en open ssl que por cierto todavía hay muchas compañías que usan la versión vieja con Heartbleed de open ssl el shell shock también fue famoso esto fue en el 2014 2015 stage fright fue uno en los para los teléfonos para los android para el sistema operativo android se tuvo que atender esa inmediatamente porque había ejecución remota el remote code execution y el Apache struts es la librería que les acabo de comentar del caso de Equifax entonces bueno les iba a comentar rápido este salstack es también otra es otro es un framework de open source acaba de pasar hace unos meses que hubo dos severidades dos vulnerabilidades muy críticas y se tuvieron que se tuvo que atender muy rápido hubo clientes afectados empresas usando salstack salstack se usa para manejar remotamente servidores sobre todo la gente que tiene infraestructura de nube utilizan salstack entonces por qué existen estas vulnerabilidades y lo más obvio pensar es bueno es que está mal el código la gente no este fue un muy mal trabajo del desarrollador hay dos motivos principales bueno dos motivos principales uno es los conocimientos de seguridad cuando ustedes están desarrollando aplicaciones debe haber controles en su código de seguridad mi recomendación si no no conocen es ir y ver lo que le llaman el top ten las vulnerabilidades más comunes que existen en el grupo de OWASP si no los conocen yo recomiendo mucho que vayan y aprendan de OWASP y ahí les va a dar instrucción de cómo componer ese código abierto cuando están en su código revisar el tipo de vulnerabilidades que podría tener su código y el otro aspecto es bueno el concepto de security champions es cuando alguien es el experto en seguridad en desarrollo y bueno no todos van a ser expertos pero por lo menos tener un security champion alguien que pueda revisar código que alguien que le puedan dar consulta esto se está aplicando en muchas empresas tener uno o algunos muy capacitados que puedan ayudar a los demás es una buena recomendación pero ¿por qué existen las vulnerabilidades? dos motivos uno porque hay muchos contribuidores y la foto esta la imagen esta que ven fue lo que me pareció más parecido sobre todo en los proyectos muy exitosos la gente sigue contribuyendo entonces no tienen una arquitectura única todo sigue creciendo entonces ahí es cuando se hacen lo que llaman gaps que ahí puede haber vulnerabilidad que se puedan encontrar vulnerabilidades y bueno la ley de linux o que se puso en honor de linux es muy cierta dando un número suficientemente elevado de ojos o de gente todos los errores se vuelven obvios entonces eso es lo bonito lo bueno de open source pero al mismo tiempo pasa de que hay tantos contribuidores que se hacen sin intención se crean potencial de vulnerabilidades ¿no? estas son la lista de los top 10 de OWASP inyección de SQL o inyección de no SQL o inyección de LDAP son muy muy comunes me parece que esta lista está en orden en orden de cómo qué tanto ocurren estos tipos de vulnerabilidades la de los cross-site scripting o comandos sitios cruzados también es bastante popular les recomiendo que revisen más de esta información entonces como les comentaba esto ocurre en las librerías ¿no? en las librerías de código abierto ustedes utilizan si ustedes están desarrollando utilizan lo que le llaman dependency management o las herramientas para controlar todas sus dependencias de las librerías que están utilizando la cuestión de ahí es de que estas librerías estas herramientas no atienden el aspecto de seguridad únicamente se dedican a ver las dependencias que estén con la versión correcta entonces falta falta la revisión o identificar estas vulnerabilidades ya sea las librerías que ustedes están usando directamente o las que son las que se llaman transitivas y este es un ejemplo ustedes pueden ir a mavenrepository.com y ver más ejemplos la librería de Apache Commons la Apache Commons ha sido utilizada mis datos son de hace unos días más de 19.000 otras librerías utilizan Apache Commons una de ellas es por ejemplo ScalaTest o Apache Commons que a su vez es utilizada por ejemplo ScalaTest es utilizado por más de 13.000 otras librerías que utilizan esto entonces ven como se va haciendo una cadena de ustedes están ustedes el desarrollador piensa bueno yo nomás estoy usando Apache Commons pero a su vez puede haber una vulnerabilidad más adelante en cualquiera de otras de estas otras librerías que utilizan el mismo y aquí hay otro ejemplo de hecho 19.000 librerías utilizando Apache Commons es bastante impresionante eso es en Java en JavaScript Lodash es el ejemplo 123.000 o más de 123.000 otras librerías utilizan Lodash entonces se va haciendo la cadena y ese es un problema el problema porque si hay una vulnerabilidad en una de esas cadenas que una utiliza la otra y utiliza la otra pues se convierte en un más riesgo de tener una vulnerabilidad que puede ser explotada entonces ¿cómo atendemos esto? la forma de atender esto es con lo que llaman scanners scanners para identificar vulnerabilidades estos scanners lo que hacen es leen su código identifican las librerías de código abierto las librerías open source y luego comparan contra una base de datos si estas librerías de código abierto tienen vulnerabilidades o se han identificado vulnerabilidades en esas librerías entonces el concepto es sencillo leer el código identificar las librerías y identificar si esas librerías tienen vulnerabilidades y bueno se puede obviamente agregar más funcionalidad crear algún tipo de políticas o de alarmas notificaciones cosas así ¿no? la cuestión aquí es que estos scans se tienen que hacer lo antes posible como ustedes saben la mayoría de ustedes están desarrollando bueno ahora todo el mundo está en el continuous integrations continuous delivery ¿no? y aquí este es un ejemplo que lo voy a comentar muy rápidamente entonces si ustedes están trabajando en equipo tienen su código se hacen el commit bueno ya estamos listos para crear la aplicación y todo esto ustedes lo ponen en lo que se llama un pipeline ¿no? de su herramienta que ustedes están utilizando de continuous integration y continuous delivery pueden ser herramientas como Travis CircleCI y obviamente Jenkins y muchos otros más que existen ¿no? entonces si ustedes hacen el scan en este momento automatizado como parte de su pipeline este es el ejemplo que tienen aquí con el círculo rojo ustedes podrían incluso parar decir bueno no vamos a continuar con las pruebas no vamos a continuar con mandarlo a preproducción porque encontramos un cierto número de vulnerabilidades vamos a regresarnos y vamos a atender a parchar poner la versión correcta la versión que no tiene vulnerabilidades y en el ejemplo el siguiente que es en el mismo pipeline bueno ya no se hizo el scan no se detectaron tantos problemas y se continúa con el ciclo de vida de la aplicación hasta ponerla en producción entonces la mala noticia es de que bueno siempre o la buena noticia es que siempre hay código nuevo la mala noticia es que siempre va a haber vulnerabilidades nuevas se están descubriendo todos los días todos los días entonces la cuestión aquí es que hay que mantenerse al día y un punto muy importante que iba a comentar anteriormente es yo trabajé por más de dos años directamente en este espacio en este cuestión de seguridad de código abierto y bueno la verdad es que alrededor del 95% de las vulnerabilidades ya ya tienen el parche ya tienen la la como solucionarlas ¿por qué? porque la forma inteligente de reportar vulnerabilidades es no publicarles y decirles aquí una vulnerabilidad la forma inteligente es encontrar la vulnerabilidad trabajar en la resolución de esa vulnerabilidad y luego ya se publica entonces la mayoría de las vulnerabilidades ya tienen una resolución la cuestión es mantenerse al día les comento muy rápido ya sé que se me está acabando el tiempo pero aquí hay algunos datos de un par de reportes que se publicaron recientemente me parece que son del mes de julio agosto dos compañías que se dedican a esto tienen productos comerciales y algunos datos interesantes por ejemplo 75 analizaron más de 1500 aplicaciones más de 1500 aplicaciones y encontraron que el 75% de esas aplicaciones tenían vulnerabilidades y el 49% de esas aplicaciones tenían vulnerabilidades de alto riesgo entonces es bastante alarmante esta estadística otro dato interesante por cierto los slides van a estar disponibles para que los revisen con más calma otro dato interesante es el cuestión de las dependencias como los ejemplos que les mostraban algunos lenguajes de programación hay más que en otros entonces aquí pueden ver el porcentaje de las librerías que son directamente las que está utilizando su código y las que son indirectas las que están son llamadas porque una librería utiliza otra librería que utiliza otra librería y así se hace la cadena la cuestión de escanear contenedores estoy hablando de escanear las aplicaciones pero las aplicaciones ahora ustedes las tienen en buena parte ahora se hacen en contenedores entonces bueno también hay que escanear el contenedor porque el contenedor puede tener parte del sistema operativo puede tener algunos otros runtimes entonces también sería bueno escanear estos contenedores entonces el problema es o los el reto es en estos cuatro cuatro áreas ya les comenté la cuestión de que la vulnerabilidad puede ocurrir en cualquier lugar de la cadena de esa librería que una que llama a otra o que llama a otra la otra cuestión es de priorizar las vulnerabilidades yo he trabajado con gente que hace su scan y recibe más de 100 vulnerabilidades en su código o de hecho incluso hasta algunos llegando a miles entonces obviamente no puede uno regresar y resolver y resolver todo entonces atender las que tienen una prioridad prioridad más alta es la recomendación y ustedes no van a creer pero hay la gran cantidad de empresas incluso de de áreas importantes como áreas financieras en las que tienen una cantidad impresionante de vulnerabilidades entonces tienen que atender las de mayor riesgo y este y utilizar otros métodos de protección protección en seguridad de red seguridad de otros lados para que nunca lleguen nunca lleguen a las aplicaciones con vulnerabilidades la otra cuestión como les comentaba es la velocidad no todas las vulnerabilidades son reportadas lo que se hace es que se reportan a la National Vulnerability Database NVD pero no todas están reportadas sobre todo en lenguajes como como Go o como Node.js hay muy poca publicación de vulnerabilidades en esta base de datos entonces hay que buscar otras fuentes donde donde esté esos esos un registro de las de las vulnerabilidades y bueno el aspecto de ustedes están trabajando sobre todo están trabajando en empresas tienen fechas en las que tienen que entregar y si ustedes paran la ir a producción por cuestiones de vulnerabilidad eso es un problema entonces ahí es eso ya es una realidad que pasan empresas y parte de mi trabajo ha sido que bueno ir a convencer a esas empresas que están corriendo un riesgo muy grande porque no queremos nadie quiere que el nombre de su compañía esté en las noticias del que tuvo la brecha entonces pues hay que nadar con su propio riesgo no no lo más la realidad es que no se van a atender todas pero y el problema no es la falta de solución en código abierto en open source la realmente la el problema es la la falta de velocidad ese es el riesgo el riesgo real hay una cantidad de scanners gratis y de open source aquí listo algunos que les recomiendo que revisen tanto en github como en gitlab tienen este tipo y la en la versión en la que pagas en la versión empresarial tienen más 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 este funcionalidad aquí son algunos de las bases de datos donde se pueden utilizar como fuentes no nada más la national vulnerability database pero hay otras que pueden utilizar ustedes como fuentes para para revisar su código contra estas bases de datos aquí son menciono rápidamente algunos de los productos comerciales todos tienen sus pros y sus sus contras obviamente ofrecen un poco más de funcionalidad que lo que hay en código abierto muchos de estos son basados en código abierto y bueno para terminar pues mis recomendaciones es obviamente tener la visibilidad de todas las librerías que existen tener la visibilidad de las vulnerabilidades que existen el riesgo que hay hacer la priorización y tratar de hacer estos scans lo más antes posible hacerlo parte de su DevOps lo que le llama pasa de DevOps a DevSecOps incluyéndole la seguridad rápidamente también hay una nueva fundación yo estoy colaborando en esta fundación se llama Open Source Security Foundation y se dedica a bueno se va a dedicar a tener más darle el soporte a más herramientas que atiendan este tipo de cosas de vulnerabilidades también formar algunos estándares trabajando con varias empresas les recomiendo que si pueden ir a ver lo que está haciendo Open SSF y bueno para terminar les dejo la tarea ¿no? mis aplicaciones no van a tener vulnerabilidades y voy a contribuir a Open Source yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con esa con esa tarea pues muchas gracias